¡Suscríbete al canal! Que desde ayer se inició el ciclo de Linova Fest Que son tres días, viernes, hoy y domingo Con puro hardcore, con las mejores bandas representativas de esta escena Y también una nueva era Así que vamos a disfrutarlo acá en C.E.A. TV Vamos a ver qué tal pasa Soy Matt de Legost Estamos acá en el Linova Fest Así que espero que se se ven con la banda Legost, somos todos acá Y bueno, estamos en el Resi Que está explotando Somos una banda alternativa de Argentina, Buenos Aires Hacemos una fusión Entre alternativo, hardcore Un poco de partes rapeadas Tipo rapcore Y partes melódicas cantadas Pero sobre todo lo que tratamos de mostrar nosotros Además de lo que es el sonido Que sea un sonido bien power Pero bien nítido También un mensaje de fuerza Y de que todo puede cambiar y darle para adelante Se está generando una cultura resarpada Y antes había solo un circuito Que era el que estaba afuera de lo que es la movida under Y ahora lo under Está yendo más arriba siempre Con todos estos tipos de eventos Y cada vez se unen más bandas Más estilos Y tanto de Argentina Como también de otros lugares Y es una conexión muy zarpada Porque por ahí pegás onda Con otras bandas de allá O productores Y vas a tocar allá Y también traes otras bandas Y eso está buenísimo Así que estamos muy contentos De todo lo que se está generando Y sobre todo la gente Que se siente se va Y se va generando Siempre más movida sobre eso Soy Ashley de This Is For You Somos una banda de post hardcore De Caballito, Capital Federal Y esto es el día 2 del Innova Fest La verdad que estamos muy contentos De poder haber participado En el día 2 del Innova Es una movida que se está implementando Esto de los festivales de las bandas Y está ayudando a crecer la escena Hace un par de años esto no pasaba No se veía tanta gente A las 7 de la tarde Y hoy se ve Estamos muy contentos De haber estado acá Somos una banda Que la pelea es de abajo Como muchas Hay otras que están un poco más arriba Y otras que recién empiezan Pero todo este tipo de cosas Ayuda a que poco a poco Todos crezcamos Y entre todos nos ayudemos Que eso es un poco Lo que falta acá en este país Y que de a poquito Estamos copiando de afuera Pensar que Las bandas que nosotros Añoramos ahora En algún momento Fueron igual que nosotros Entonces eso está bueno Que pase lo de hoy Así crecemos todos juntos Así que muy contentos De estar participando Nosotros somos Sentencia Previa Venimos de Zona Sur Y acá está Nelber Marcos, Tommy, Lucas Y acá estamos en el Nova Fest Disfrutando de esta fecha increíble La escena en la que pertenecemos Está en pleno crecimiento Eso está re bueno Y bueno Y bueno Nacimos un poco En este crecimiento Del estilo Nosotros hacemos post-punk Y mezclado también un poco Con de post-hardcore Y todo esto que están haciendo Y está creciendo cada vez más Así que bueno Contentos por ese progreso Y tratando de sumarnos A ese crecimiento Como banda también Y madurando en ese sentido Así que esperamos Poder ir cada vez mejorando más Y bueno Nuestra meta próxima Es nuestro primer disco Así que bueno Estamos en ese trabajo Hola yo soy Adam Yo soy Alan Y estamos acá en el Nova Fest Pasando la joya Somos una banda de Metalcore De Quilmes Estuvo bastante copada La fecha de hoy Yo soy nuevo Y la verdad Esta fue una de las mejores fechas La verdad que sí Un montón de bandas Todas muy buenas Una mejor que la otra Y bueno La mejor banda de siempre La otra De duvete De poder De sentir De sentir Una libertad Que no existe Y nunca Moriste Yo te quede Gracias a Manu Que nos invitó A nosotros Y a otras bandas También A que participemos Acá Y gracias a gente Como él Las bandas Como nosotros Podemos tocar Nosotros Somos Renacer el Tiempo De Rosario Santa Fe Recorrimos un largo viaje Para venir A compartir El Innova Con bandas geniales Es Ramiro Yo soy Martín Germán Y bueno Estamos listos Para dar un gran show Es un orgullo Venir a tocar Con semejantes bandas Tenemos la suerte De hacer amigos Como los chicos De Denny De Melian Que tocaron un montón De veces Con nosotros En Rosario Un lugar Donde la movida No es tan grande Pero gracias Al nivel cultural Que tiene Rosario Se puede lograr Este tipo de viajes Y la movida Está en crecimiento Digamos Nosotros estamos Terminando de grabar Nuestro primer disco De estudio Ahora Y a fines de año Vamos a estar presentándolo ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos también Presenando nuestro CD En cada caída Y moviendonos por todos Los barrios Presentando todos Los temas de CD En cada caída Tour Es que nos cabe mucho la movida de los festivales así porque le da a la gente la oportunidad de conocer muchas bandas nuevas que están surgiendo y que se están dando ahora en la escena. En el subsuelo, realmente estamos en el sótano de la InnovaFest, pero estamos con Roma en la casa. ¡Bravo! Aplaudo con las nalgas, ahí está aplaudiendo. ¿Qué onda Roma? ¿Cómo andan? Bien, 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 re contento. La verdad acá llegamos a un toque nada más y bueno, nos pone re contentos no llegar a un InnovaFest hasta la bola de gente y que saber que ahora en 10 minutos vamos a rockear. Estamos así como ¡ah! ¡Dale! Y que no queda más cerveza. ¡Ah! Cuidado, cuidado. No queda más cerveza encima, sumado. ¿Vinieron desde ayer o solamente el día de hoy que tocan, viendo las bandas? No, no lo vimos el ayer, pero sí, hoy tenemos ganas de disfrutar a todas las bandas hasta el final del cierre que están los chicos de Melian, Denny, ahora que está tocando Mi Última Solución. Pero nada, contentos de estar acá en el festival y apoyar a la movida, a la escena. Venga, acá se presentó el disco hace poquito, ¿no? Hace muy poco lo presentamos, ya tiene un mes y días el disco, hicimos la presentación en la trastienda. ¿Cómo estuvo eso? Una sorpresa muy grande, había mucha gente más de la que esperábamos, todos cantando las canciones que era lo que queríamos que pasara y así que estuvo muy bueno. Qué chido, qué buena onda, felicidades, qué bueno que se dé. Y ya un año más o menos, ¿no? De Roma. Un año y meses. Estamos festejando el año y meses ahora. Venga, felicidades, venga, bravo. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños porque nada más uno. Y meses. Feliz cumpleaños y meses. ¿Y cómo se ha sentido este crecimiento poco a poco y también estar tocando en todos lados? Bien, a pleno. Tocando, seguimos tocando, hicimos 40 shows, después presentamos el disco en la trastienda. Y ahora seguimos de vuelta acá en el Innova, a pleno. Venga, videoclip, ¿para cuándo? ¿Cómo está la movida? Estamos en eso, estamos pensando, así que va a salir pronto, pronto va a salir el tema. Venga, bueno, esto sale para todo el mundo, especialmente para Latinoamérica y para que los conozca un poquito más a Roma, que vamos a verlo a continuación arriba del escenario. Combinan muchos estilos, ¿no? También. Sí, somos bastantes eclécticos, ¿no? Musicalmente. Pero es algo que, por suerte hoy, la gente como que adoptó eso de Roma y ya nos casaron la movida. Pasó mucho cuando empezamos, ¿viste? Por ahí la gente flasheaba, uh, pero, ¿viste? No les caso un poco el vuelo a los pibes, porque por ahí nos vieron estéticamente y flasheaban que éramos una banda por ahí más hardcore o más del género. Y Roma tiene justamente eso, ¿no? Que fusiona un poco entre todo y tiene un poco de delirio también. Nosotros lo llamamos como rock cachiva, que tiene un poquito en el medio. Y eso creo que un poco lo que el público entendió ahora de Roma y que pasan un poco en los shows, ¿no? Que hay como un feedback especial que está muy bueno, me parece. Hay como algo así de cancha se siente, ¿viste? Eso está bueno, la verdad nos gusta mucho. Ya está ahí, pinta mucho el trapo, mucha toda esa cosa bien argenta que en un tiro nos cabe mucho, ¿no? Que buena onda. Vamos a verlo, ya no hablemos más de Roma. Mejor vamos a verlo arriba del escenario porque es a lo que venimos acá, a la Innova Fest. Roma en la casa, hermano. Esperá, esperá, esperá. Vamos a abrirme un cachito, un cachito, amigo, un cachito. Vamos che, y a la cuenta de cuatro va esta. Dale, cuatro, dos, 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 tres. Uno, dos, tres, dos, dos, tres, dos, 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 tres. No sé cómo atacar el pata, porque esta vida rap La polémica, nadie la durará Se ve muy bien y que lo mejor es de su realidad Por la paz, paz deseada Está con nosotros Melian, un aplauso, ¡bravo! ¡Vamos, maldita sea, lo logramos! Bueno, ahora sí, con toda la energía, Melian, a punto de subir al escenario Un festival muy importante también para esta zona y para todas las bandas, ¿no? Sí, está buenísimo, Manu hace un festival de tres días Todo muy variado Bueno, está el palo, así que esperemos que esté tan bueno el show como esté por los tres días Yo tengo un poco de envidia, porque cuando me iban a regalar una t-shirt, yo quería esa Y no, no me la dieron y la tienes tú puestísima, vamos a hacer un intercambio Dale, todo bien Bueno, perfecto En t-shirt, nada La campera también puede andar Ah, no sé, está toda rota Oigan, Melian, muchas chicas también vienen hoy a echar rock, ¿no? Muchas, sobre todo para el señor acá, ¿eh? Para él, mira a él ¿Aprovechas o no? No, nunca ¿Nunca te has aprovechado de una fan o algo así? Nunca, nunca Parte del backstage está súper limpio Soy virgen Ah, ok, no, la dejamos Soy virgen Oye, usted es el maldito que me estuvo molestando todo en el webshow Ponlo, 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 ponlo ¿Me perdonás, boludo? Por favor, perdoname No, te perdonás porque sí lo pusimos Ah, sí, pero no lo vi, me fui a dormir No, no, lo vi, lo vi Oye, ¿novamente ves en el webshow o solamente porque estaba de nuevo? No, estuvimos viendo cuando, otras veces que hicieron tu programa Yo ya lo vi hace un tiempito, así que nada Copado que tengan esta movida Es como un poco de todo y nada Es apoyar a la banda, la música, está buenísimo Nos re gusta Mira, aparte, C&A tuvo que viajar Están todos los componentes de C&A y estamos acá en Nova Fest Un aplauso también para nosotros, ¿no hermano? Bravo, muy bien ¡Dale puta! Oye, hablando de eso, están a punto de estrenar algo muy importante Que pedías que pasara el teaser Se llama Montañas, ¿verdad? Sí, sí, Montañas Venga, ¿quién realizó ese video? ¿Cómo fue? El video lo realizaron los chicos de Monstro Fields Que están por acá dando vueltas Es un videoclip que hicimos hace una semana, dos, tres semanas, dos semanas Nada, se viene con todo Es un video que venimos planeando hace mucho Pero somos una banda que nunca lanzó un videoclip Es más, grabamos con anterioridad otros videoclips Pero somos como muy hincha huevos Y no salieron porque no nos gustaban Así que esta vez va a salir Y nada, va a seguir con todo Y pretendemos que salga por todos lados Claro, bueno, con todo el apoyo también de C&A Y también de mi parte Cuentan con todo eso Oigan, ¿hay sexo? ¿Hay besos en el video? La idea era no quemarlo, pero... ¿Hay algo? ¿Un poquito? O sea, no es heterosexual Ah, ok, ok Ahí la dejamos Ahí, ahí, ahí Es mucho más promover Mucha masculinidad Mucho... Mucho huevo Sí, mucho calor Mucho roce Mucha fricción Mucho, mucho beso corporal Oye, y hablando de las demás bandas que están dando de vuelta por acá Son tres días de NivaFest ¿Vinieron ayer o solamente viene el día que...? No, porque somos de lejos Bueno, yo soy de Capital Pero los chicos son de zona norte Estamos en Quilmes, zona sur Digamos mucho... ¿De Lima, Perú? ¿De verdad? ¿De manera de verdad? Llegó hoy Llegó hoy para tocar en la fecha con nosotros Es el reemplazo, en realidad Y no, nada La verdad que son como 30 bandas entre los tres días De todos lados Hoy recién estaba tocando la banda Rosario Bueno, nada La verdad que es increíble que haya alguien que se ponga las pilas Para organizar un show así Que muestra, digamos, que la escena Under está unida Y que está creciendo día a día, digamos Un excelente ambiente Buena onda entre las bandas también Y el público es excelente Así que, pues qué bueno que lo están viviendo Arriba del escenario, más o menos ¿Cómo va la energía? ¿Ya están a punto o no? ¿Qué hacen antes de subirse? No, estamos entre nosotros Hacemos como un ritual Peso corporal Peso corporal Nos vamos agachando uno a uno A ver quién pasa primero Que saltateamos Apagamos la luz Hoy no estás prendido Espérate tantito Vamos calentando entre todos Vamos calentando y afinando, ¿no? Estamos, no sé Nosotros somos como siempre los pies Que antes de tocar Estamos ahí con muchas ansias De esperar que el momento llegue Estamos como dos o tres días antes Estamos con muchas ganas de tocar Así que nada Estamos como ansiosos De romperle a todo Muy bien, voy a tratar de hacerlo Si no, tú me corriges Ahora sí, en vivo ¡Mellion! ¿Está bien? A ver, vas tú Say yeah, Melion ¡Señor! ¡Bien! ¡Pien! ¡Bien! 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 Me contó que nos llenó de silencio Olvidar tu ayudo Es justo Es cosa No puedo seguir Lo voy a seguir No quiero No quiero No quiero No quiero En el punto Solo me voy Las sombras del pasado ya no tengo olvidar Aprendí de cazar hoy Nunca fuimos sola en paz Cada paso que doy es un intento Cada paso que doy es un intento Y si no vas otro viento otra vez Es un intento ¡Vamos! Y si no vas otro viento otra vez 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 ¡Soy el voto! ¡Vamos! ¡Soy el voto! ¡Soy el voto! ¡Soy el voto! Más temprano Nos esperamos ¿Qué sucedió un poquito para la gente que se entera ahorita? Estamos viniendo y nos chocaron Mal Nos la pusieron así Me la pusieron Exactamente Y ahora qué va a suceder Hay secuelas o hay secuelas Hay secuelas Cada tanto me vienen flashes Pero igual está todo bien Vamos a ir a tocar igual Bueno, pero ahí está el amor y también la pasión hacia la música, a la gente del escenario Siempre, pero por favor, siempre Absolutamente todo Yo vi la foto y dije ¿Van a venir o no venir? Me enseñaron la foto por atrás Es más, chocamos y dijimos Tenemos que tocar Para descargarnos Te juro El auto no importaba nada La cosa era llegar a Quilmes ¿Se lo dejamos a NASA al auto? Nooo ¿Qué pasó? Esta noche NASA se queda ahí ayudando, ¿no? No, creo No, no, no ¿Crees que llegué? Sí, obviamente va a venir Bueno, si no llega ya saben que yo puedo suplirlo, ¿no? Aprendí todas las canciones, ya todas las tengo Estuve practicando ¿Hacemos la tercera prueba? ¿Cuántas historias podría yo contar? Esta vez lo puedo hacer ¡Vamos, Nazareno! ¡Despierta ya! ¡Por ti, Nazareno! ¿A dónde está NASA, no? Ay, hasta me tronó el cuello, cabrón Me sonó, me sonó, me sonó Me sentiste el latigazo que sentimos nosotros Ay, 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 me chocaron Oigan, InnovaFest, un festival muy importante Tres fechas, ser parte de la segunda y cerrar ¿Qué onda, Denny? ¿Cómo lo llevan la sangre? No, estamos muy contentos, obviamente Ya es la segunda vez que tocamos InnovaFest Y sabemos que siempre se pone Y está bueno compartir con más amigas también Somos locales nosotros del InnovaFest Del primer InnovaFest que tocamos ¿Vienen mañana o no? ¿O van al hospital? No, yo creo que mañana va a tener que estar en el hospital un ratito Claro, mañana la clínica Mañana todos hospital, todos Yo los pude ver en la trastienda Excelente banda Me llenó mucha energía Muy buena onda Felicidad, ilusión Excelente Y otra cosita Yo tengo una duda O sea, he ido a pocos conciertos de este motivo De que los niños o la gente, el público Sube, sube, sube Ustedes como parte de la banda ¿Cómo lo soportan? ¿Cómo llega ahí? O sea, es el sueño de ellos Pero a veces hay un momento que dices Ya, güey, ya Es el frenesí del momento Decir, bueno, ya fue Acá vas a tener el último tema 40 personas arriba del escenario 40 personas 40 personas fáciles A mí me vas a ver allá del otro lado Tocando al lado del amplificador La última vez, Jay y yo La última vez que tocamos acá Tocamos abajo No Entre la gente Estaba la gente arriba Y nosotros tocamos abajo Uy, qué buena onda Pero a veces uno huye, ¿no? Como bueno, desde mi espacio Sí, porque es medio extraño a veces Quizás uno sube, te pega en el micrófono Y justo fuiste a cantar Te pegó en la boca Y a mi chica me chocaban por atrás No quedó por delante De todos lados Te querés mover y no podés Fui con el labio sangrando de acá Porque, bueno, la gente viene y de repente ¡Pum! Se empieza el golpe, ¿viste? ¡Latigazo! Bueno, ahí está toda la gente de C&A Que los quiere mucho Este, la verdad Son grandes amigos de C&A Ahí también lo dijimos en Cinews Ahí la crua retuiteó Así que es un gran apoyo por ustedes Y una banda que se lo merece Que es una gran noche Que todo salga para adelante Y arriba del escenario, carnal Muchas gracias Gracias, C&A Gracias, C&A ¡Vamos! A toda la gente de C&A TV ¡Che, che, chea! ¡Denny! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Cuidado! ¡Sí, yeah! ¡Todos juntos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, yeah! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Un, dos, tres!